¿Dónde está el cuco? Cuco 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 Bueno, basta, basta. No quiero jugar más. Basta. No hagas más, Cuco. No hagas más. ¡Dónde está el Cuco! ¡Dónde está el Cuco! ¿Se puede, Cuco? ¿Dónde está el Cuco? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Cuco? ¿Hacen más, Cuco? ¿No? Basta, no quiero jugar más. No quiero jugar más. ¿Dónde está el Cuco? ¡A contar! ¡Dónde está el Cuco! ¿Dónde está el Cuco? ¿Dónde está el Cuco? Basta, no quiero jugar más al Cuco. Basta. Basta.